Durante la celebración de la última Junta Directiva de FEMPA se ha presentado el nuevo proyecto colaborativo de FEMPA y el Instituto Tecnológico AIDIME, una nueva iniciativa que se desarrollará en el marco del convenio que se ha suscrito entre las dos entidades y con el apoyo y financiación del IBACE. Este nuevo espacio demostrativo que se ubicará en las instalaciones de FEMPA lleva por nombre Industrial Lab 5.0 y tiene como objetivo promover y difundir el uso de las tecnologías habilitadoras digitales con el fin de facilitar a las pymes y micropymes industriales de la provincia el acceso a las últimas tecnologías, entre otras. La ejecución de este proyecto Industrial Lab 5.0 supondrá que las aulas-taller de FEMPA sufrirán una remodelación para albergar los diferentes equipos y servicios con que contará este espacio interactivo. PIEC PIEC